El Acuerdo 238 del presente año es el instrumento que el Consejo Superior Universitario ha asignado para configurar un régimen de planeación y seguimiento permanente de resultados. El señor Vicerrector General de la Universidad, el profesor Carlos Garzón, está con nosotros para compartir e ilustrarnos sobre los alcances de ese acuerdo. Señor Vicerrector, ¿por qué necesita la Universidad Nacional un plan estratégico? ¿Por qué necesita pensarse a largo plazo? Sí, hay dos circunstancias. Una, realmente el país en general no tiene esa costumbre, tiene esa cultura. Y aunque se han hecho algunos intentos para proyectar a Colombia al 2019, ahora al 2030, algunos al 2050, no es algo que sea común dentro de la sociedad colombiana. Y específicamente en la Universidad Nacional fue uno de los hallazgos de los procesos de acreditación internacional. A los evaluadores les pareció extraño que la universidad se pensara en un horizonte de tres años y no que trazara unas líneas gruesas de largo plazo. Lo que queremos es entonces que haya un ejercicio bastante compartido por la comunidad académica para lanzar unos trazos gruesos de lo que es la imagen de la universidad a un periodo de tiempo considerable. En este caso se aprobó a 12 años y me parece que 12 años permite tres rectorías sucesivas. Es una buena manera de empezar para aprender a sincronizar lo que serían esos sueños, esa visión y la gestión de cada rector, cómo encauzarla para que confluyan alrededor de esa mirada que se ha concertado en un periodo de tiempo específico. Señor Vicerrector, ¿qué relación se puede hacer entre esta norma que recién aparece y unos ejercicios previos muy importantes que la universidad hizo para mirarse hacia el futuro? Unos ejercicios de perspectiva que convocaron la participación de la comunidad universitaria en unos años anteriores. ¿Cómo ligar esos dos eventos? Están completamente ligados. Nosotros lo que hicimos fue empezar con bastante anticipación desde el plan de desarrollo anterior y ahora siguiendo con este. un ejercicio en el que se permitiera que académicos, ilustres, gente que haya vivido intensamente lo que es la gestión universitaria y académicos destacados de varios temas confluyeran proponiéndole a la universidad lo que desde su punto de vista podría ser elementos de esa visión de futuro. Este proyecto nació como 2034, después lo dejamos genérico 20UN, pero justamente este acuerdo faltaba porque la normatividad de la universidad no contemplaba ese plan estratégico a 12 años. Entonces, pues fruto de ese trabajo de estos académicos que se convocaron, se publicó como tres libros que justamente tienen ese sello de visión 20UN, luego se hizo la cátedra Patiño en homenaje al doctor Patiño, a José Félix Patiño y ese fue el tema primero de la primera cátedra de Patiño, también pensarnos a 20 años. Allí participaron más de 300 personas, fue un curso formal de esas cátedras de sede y pues digamos que como que se está madurando ya el momento en el cual haya que concretar un proceso en el que se adopte finalmente un consenso general. El proceso va a terminar pronto en el sentido de que ya después de todo ese trabajo tan intenso se concretaron cinco relatos en el que algunos grupos de la universidad ya con la tarea específica de proponer la redacción final de lo que podría ser el bosquejo de una visión, lanzan cinco propuestas para abrir la discusión. Eso no quiere decir que alguna de ellas vaya a quedar definitiva, pero sí se ha necesitado pues y eso es normal en los procesos de planeación a todo nivel, pues que haya un punto de vista para comenzar. Ese punto de vista lo vamos a difundir, esos cinco puntos de vista a finales de este año, de manera que todo el año entrante va a ser ya el proceso formal de adopción de lo que podría ser el consenso en la comunidad. Profesor, en la lectura del acuerdo se percibe fácilmente que hay varios horizontes de planeación, una que se establece con carácter estratégico, una que sigue como se le conoce actualmente como plan global de desarrollo, digamos así adscrita al ejercicio de cada rectoría y unos controles anuales de planes de acción. Es importante que esas cosas estén desde luego anudadas. ¿El acuerdo garantiza la manera de hacer armonía y hacer una gestión, digamos, amable de esas tres formas de hacer planeación? Yo creo que el acuerdo ayuda mucho, mucho porque establece, digamos, el marco legal. Estas instituciones de todas maneras requieren un marco legal muy estable y como la universidad doblecía esa dimensión en su planeación formal, pues me parece que el acuerdo lo que hace es formalizar la relación que se establece justamente entre lo anual, lo trianual y este plazo a 12 años. Pero más que el acuerdo en sí, en realidad hay que alinear es las mentes y los corazones de toda la comunidad, porque no es fácil hacer unos acuerdos de largo plazo a 12 años y luego casi que convocar a cada rector a que materialice en sus tres años algo que se acordó en el pasado. De todas maneras, cada rector tiene su impronta, tiene sus prioridades, pero establecer un marco general le ayudará también a él a saber que, digamos, es mejor encauzarse con los propósitos concertados y obviamente darle el toque que le corresponde. Entonces, sí, es como un juego en el que lo legal soporta un proceso que es más complicado de hacer consensos y hacer acuerdos en una comunidad que normalmente es bastante divergente, polémica y, bueno, eso es parte de lo que es la universidad. Justamente, profesor, además de la continuidad que se anuncia como uno de los postulados del acuerdo, hay una componente muy interesante que es la participación. De hecho, en dos de las instancias o dos de los momentos que el acuerdo prescribe, se convoca a los claustros y las colegiaturas, que son, digamos, los mecanismos de participación que institucionalmente están disponibles. Con esa experiencia que tiene la institución acerca de los niveles de participación de la comunidad universitaria, ¿cómo se percibe en el futuro ese volumen y ese sentir colectivo? Sí, en claustros y colegiaturas han tenido, digamos, muchos aciertos y desaciertos. Hay discusión fuerte alrededor del alcance de los claustros y colegiaturas porque una parte de la comunidad piensa que si no existe, digamos, la obligatoriedad de que el rector en cada caso cuando llegue a su gestión asoma el compromiso de acoger lo que los claustros en consenso recogen, pues eso le genera una debilidad al consenso y no ha sido fácil construir. El año entrante va a ser un reto doble porque simultáneamente se van a dar los dos procesos. O sea, nos toca el año entrante porque el acuerdo estableció que antes de diciembre del 2018 quedara el plan estratégico aprobado, pero simultáneamente tenemos un nuevo rector el año entrante que se posesiona en mayo y ya le toca llevar los dos procesos a la vez, una planeación de largo plazo y alineada de una vez su impronta, su apuesta a ese plan que se acuerde. Claro, una cosa lo hace la comunidad globalmente debatiendo y la otra ya es el ajustando, pero también ese ajuste que le haga su plan de gobierno, pues pasa también por los claustros y las colegiaturas. O sea, va a ser un reto de participación interesante. Lo bueno de los claustros y colegiaturas es que de todas maneras permite manifestar los acuerdos y desacuerdos. Ese punto de los desacuerdos es clave porque hay algunos desacuerdos que son muy importantes para facilitar o no la gestión de la universidad. Entonces habrá que darle tanta importancia a lograr el consenso como a gestionar bien los disensos para que finalmente la comunidad entienda que se acoge lo que mayoritariamente piensa que debe ser la gestión, pero a la vez que reconozca que es imposible ligar a un acuerdo pleno, siempre habrá matices, puntos de vista y aspectos que no satisfacen a todas las personas. Es un reto inmenso, pero muy interesante para el año entrante. Bueno, además de claustros y colegiaturas, digamos el acuerdo prevé que los impactos de la planeación y el seguimiento permanente de resultados deben extenderse a todos los niveles de la facultad, a todos los niveles operativos, incluidas las sedes que tienen un papel importante allí y las facultades. ¿De qué manera el acuerdo es de alguna forma sensible a la participación en los niveles básicos de la universidad? Sí, yo pienso que hay procesos que son muy participativos y muy académicos. Por ejemplo, la acreditación institucional y los procesos de autodestación de los programas curriculares. En mi opinión, eso es uno de los procesos más participativos, más planificados, más minuciosos. Entonces, en la gestión global de la universidad, esas enseñanzas y esos acuerdos tienen que ser incorporados también a nivel macro dentro de la planeación estratégica y el plan de acción institucional. El plan global de desarrollo también los debe incluir. ¿Qué hemos hecho ahí? Ya la universidad está aprendiendo a sintetizar todo lo que en común tejen las autodevaluaciones y las acreditaciones de los programas curriculares. Y en realidad, el plan de acción o el plan global de desarrollo, el plan estratégico, pues deben recoger los compromisos que se derivan de esos procesos de mayor participación. Entonces, las inversiones, por ejemplo, que se han hecho en los laboratorios y en ciertas infraestructuras especializadas, la dirección de la universidad las ha hecho condicionando que justamente correspondan a los planes de mejoramiento de las facultades y los programas curriculares. Digamos que no hay una inversión desligada de lo que comúnmente se encuentra como falencias o posibilidades de fortalecimiento o oportunidades a explorar desde bien abajo de la estructura. Esa sincronía de esos procesos académicos, pues llevarlos al plan de desarrollo institucional, el estratégico o el global de desarrollo ha sido un gran acierto y la gente ve que entonces no es tiempo perdido todo ese esfuerzo que lleva detrás la acreditación en la universidad que, como todos sabemos, la universidad es libre en los procesos de acreditación, tanto de pregrado como de posgrado. O sea, no hay un programa de pregrado acreditable que no está acreditado. Y en posgrados pues estamos ya llevando el liderazgo a nivel nacional. Entonces, lo importante es que la gente vea que ese ciclo de planera, hacer verificar, actuar, significa también unas prioridades de inversión que la universidad globalmente mira y entonces orienta para que haya sincronía entre todos los procesos. Eso que señala el señor vicerrector es importante porque de alguna manera aproxima dos conceptos que son cruciales, la escasez de recursos, las dificultades que a corto, mediano y largo plazo la universidad seguramente enfrentará y estos instrumentos de planeación. ¿En qué sentido una planeación estratégica, una planeación decantada hasta los niveles más básicos de la estructura de la institución ayudan a pasar el trago amargo de la falta de recursos? Yo creo que los recursos son escasos, pero si uno no tiene buenas ideas, no los consigue. Es un círculo vicioso. En mi opinión y por la experiencia en estos cargos, una buena idea gestiona recursos y no al revés. La comunidad a veces dice, no, dígame cuánta plata hay disponible y yo planeo. Es al revés. Uno debe plantear su sueño, especificarlo tan al detalle y buscarle algo tan prometedor y convincente que gestione recursos y los movilice. Obviamente nunca habrá recursos suficientes y sí hay que hacer mucha racionalidad. De manera que la planeación introduce prioridad, que es algo importante, introduce criterios de priorización y por lo tanto solo las mejores ideas o las de mayor impacto son las que se financian desde el punto de vista central de la universidad. Eso no quiere decir que a nivel ya de proyectos o de programas específicos para las regiones, las comunidades en el territorio también logran gestionar muchos recursos para la universidad. Y entre más se acerque la universidad a la comunidad, pues más fácilmente va a financiar las ideas que tiene. Ahora lo que nos obligó la nueva legislación de regalías o la proliferación de estampillas territoriales es a que hagamos una alianza mucho más estratégica y fuerte con las comunidades regionales para que ellos realmente vean todos los días como una oportunidad para resolver sus problemas sociales y la relación estrecha con la universidad y eso tarde o temprano moviliza recursos para ello. Profesor, el acuerdo 238 parece tener muchas bondades, por supuesto seguramente tendrá algunas inquietudes en su aplicación y en su desarrollo, pero es una buena noticia para la institución contar con un instrumento que le permite pensarse hacia el futuro e ir actuando en consecuencia con ese pensamiento. Su opinión personal sobre ese acuerdo, si podemos conocerla, ¿cuál es, profesor? Pues es un sueño de todos los que hemos pasado por la dirección de planeación. Es un sueño postregado porque ese acuerdo ya llevaba varios intentos de llegar a ser formalizado. En algún momento yo pienso, digamos que esas ideas que son transformadoras requieren también como que los procesos maduren y yo pienso que el asunto logró la madurez coincidencialmente con el momento justamente de adoptar el acuerdo. Digo madurez en el sentido de que cuatro o cinco años de trabajo específico, haciéndole difusión a esa idea de pensarnos a largo plazo, pues por fortuna encontró el mecanismo ya legal para formalizarlo. Pero como le digo, es un sueño que teníamos los planeadores hace rato en la universidad y creo que vamos ahí a cambiar un poco paradigmas culturales que hay para que debemos el corto plazo y pensemos en apuestas más de largo plazo. Obviamente, tanto el cambio de cultura para planearnos a largo plazo como los asuntos que hay que planear a largo plazo requieren madurez. Yo invitaría a la comunidad a que piense cuántos años pasaron desde cuando hicimos el sueño de una universidad intensiva en investigación. Ya hace cerca de 20 años de ese esfuerzo. Uno podría decir hoy que la nacional lidera la investigación en Colombia, ahora lo que queremos es que lidere la innovación y pasar de investigación a innovación tecnológica y social, pues va a implicar también muchos cambios en la manera de hacer las cosas, en el tipo de relaciones con los sectores reales de la economía, en la capacidad transformadora de comunidades, en crear capital social de las comunidades. Entonces, no solo pensarnos va a ser un reto a largo plazo, sino que lograr lo que la visión debemos dejar como rasgo, que en mi opinión uno de los grandes rasgos va a ser ese. Otro es el tema de movilidad, por ejemplo. O sea, la universidad no puede estar haciendo sedes en cada municipio. Nosotros creo que no pasa un mes donde no llegue un alcalde o un gobernador a proponernos una nueva sede de la universidad. Aquí tenemos que resolver es cómo vamos a generar ese flujo para asegurar que, así como la mayoría de jóvenes de los que aspiran a la universidad corresponde casi al 100% de los municipios del país, cómo asegurar entonces moverlos hacia donde están nuestras capacidades. Eso implica transformaciones muy fuertes en el tema de bienestar, pensar de nuevo en un programa muy fuerte de residencias y de alimentación para ellos. Y bueno, esperamos que los jóvenes hayan cambiado tanto, que ya podamos construir un modelo distinto de bienestar para asegurar que esos flujos de poblaciones que son realmente bastante vulnerables, tengan éxito y se gradúen y sean ciudadanos efectivos para este país. Y la internacionalización es una apuesta irrenunciable. En fin, hay ciertos rasgos que uno dice pues realmente la universidad ya ha experimentado mucho en eso y simplemente queremos es dejar como muy precisa la imagen del futuro para que todo el mundo encuentre como su trabajo cotidiano contribuye a esos logros que son bastante ambiciosos. Queremos seguir siendo la mejor universidad del país como lo somos ahora y nunca renunciar ni a lo público ni a lo nacional ni a la equidad y a la inclusión que son la impronta de esta institución. Muchas gracias, profesor Garzón. Creo que esta corta presentación debe permitir ambientar los alcances del Acuerdo 238. Más allá de eso, el significado de pensarnos hacia el futuro como una institución que debe, por su compromiso con el país, ser la mejor como lo es ahora, continuar siendo. Por supuesto, usted cita una cantidad de esfuerzos, no solamente institucionales, sino también personales, de todos los que conformamos esta comunidad llamada Universidad Nacional. Muchas gracias, señor vicerrector. Muy amable. Gracias, señor vicerrector.